Música ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en TV Diario Edición Central en el Día de Santa Cecilia, el Día de la Música, una jornada muy especial, día 22 de noviembre del año 2023. ¿Cómo estás María Victoria? Muy bien, y saludamos a todos los que la honran de diversas maneras, y sobre todo los que la hacen, ¿no? Que son muchísimos a todos los artistas que hacen música en San Juan. Bueno, llenar nuestras vidas de música. Siempre, es infaltable, ¿no? Con una vida feliz por lo menos. Bueno, en minutos vamos a contarte cómo estará el tiempo en los próximos días y el estado actual, y recordá, podés ser partícipe de la noticia. A través de las vías de comunicación que aparecen en pantalla. Ahora compartamos los principales títulos de hoy. Intimación histórica, arregantes por deudas en el canon de riego, podrían cortarles el suministro. En minutos vamos a contarles. Homicidio en Caucete, un hombre fue ultimado con un caño de gas a golpes. ¿Hay un abuso sexual detrás de este homicidio? Le contamos los detalles hasta el momento. Obras aseguradas en materia turística. ¿Qué pasará con grandes hoteles, terminal de ómnibus, los domos en Iztigualasto? ¿Y qué pasará con la tirolesa en el parque de Rivadavia? Bueno, en minutos vamos a contarte. Polémica en puerta por nombramientos y particularmente una sesión clave que habrá mañana en la Cámara de Diputados. ¿Podrían quedar definidos los sucesores tras las renuncias en el Tribunal de Cuentas? ¿Hay molestias de parte del gobierno entrante? Y además le contamos los detalles de la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que se juntaron también para definir su postura ante el nuevo gobierno y cómo trabajarán juntos. Y además el análisis de actualidad con Sebastián Oliveira. ¿Quién votó a mi ley? Todos los sectores, un detalle. Y además las primeras medidas del presidente de la Nación, ¿cuáles serán ya indicios? ¿Cuáles serán ya indicios? Una deuda importantísima se ha generado en este año en materia de canon de riego y es una medida histórica la que se adoptó desde esta oficina. Una intimación que podría acabar con el corte del suministro. Vamos a conocer más detalles en la voz de Guadalupe López. Estamos haciendo un relevamiento de toda la situación de todos los usuarios y si tenemos de 36.000 usuarios, 27.000 que registran deudas. Entonces lo que se ha iniciado es para incentivar, Hidráulica generó planes de pago este año, distintas formas de regularizar las cuentas. Entonces ahora lo que se ha hecho ha sido iniciar las notificaciones a cada uno de los usuarios para poder lograr que se puedan poner al día con lo que significa el canon y la tasa retributiva del servicio. Todo lo recaudado y lo que se destina para todo lo que son obras, todas las mondas, todo lo que es el mantenimiento de toda la red de riego. Sí, es imprescindible el pago. Se ha iniciado con una notificación con la finalidad, digamos, de que la gente pueda regularizar. Y sí, se van a hacer las intimaciones legales al comienzo del año próximo. Sobre todo, en realidad, todo lo que es la tasa retributiva es un costo que ellos, cada una de las juntas, todos los productores arman según el presupuesto para el próximo año. Entonces de ahí es de donde sale todo el dinero para pagar todos los trabajos de mantenimiento que se hacen en la red de riego. Ahora se ha iniciado con una notificación hace muchos años que no se notifica ni se intima para que se regularice la recaudación de hidráulica. Entonces se ha iniciado con una notificación masiva a todos los usuarios a fin de generar esta necesidad y esta conciencia también de que están registrando deuda, que pueden acercarse, que pueden hacer los planes de pago correspondientes. Y si no, bueno, ya se haría la intimación legal. Y se aplicaría, a ver, el código lo que nos dice es que si se registra una deuda de mayor a 60 días, hidráulica puede suspender el servicio. Siempre y cuando no estemos en el periodo de riego. O sea, nosotros hoy ya estamos en el periodo de riego. Entonces aplicaríamos la ley suspendiendo el servicio a quienes no se hayan regularizado o no se hayan podido poner al día. en la próxima corta, digamos, cuando termina el ciclo de riego que viene a estar en abril. Hablamos con el Secretario de Turismo de la Provincia, hablamos de Roberto Juárez, sobre cuáles son las obras que está llevando adelante esta gestión, que van a ser finalizadas y entregadas en los próximos días y cuáles quedarán pendientes para la gestión entrante. Ya está lista la terminal interna de la difunta Correa, que seguramente se va a inaugurar. También es probable que se inaugure el Hotel Termas de Pismanta, se está cerrando la fecha. Y bueno, los domos se está viendo, creo que queda un poquito, seguramente lo va a entregar la próxima gestión, está en un 90%, creo que no se llega. Creo que esas dos obras sí se van a llegar. Y la otra obra que está ya prácticamente terminada es la tirolesa, bueno, que se entregará la obra y después la próxima gestión tendrá que hacer la concesión. No viene a buen ritmo, así que esa otra obra, bueno, que va a quedar para la gestión anterior, bueno, lo importante es que ya están todos los fondos gestionados y están las obras licitadas, así que seguramente la obra se inaugurará para la gestión anterior. Seguramente en estos días se comunicará el ministro electo con la ministra y también con el secretario de Estado de Deportes, teniendo en cuenta que esta nueva gestión va a unificar estas dos áreas, pero aún no nos han notificado de que vaya a haber alguna reunión, pero seguramente en estos días será, bueno, teniendo en cuenta los pocos días que quedan. Y nos quedamos en materia turística porque hoy se entregaron certificados a 1.200 sanjuaninos que se capacitaron a pedido de operadores turísticos. Vamos a conocer. En realidad son varias capacitaciones, son las de todo el año, unos siete cursos que se hicieron de diferentes temas que fue pidiendo también los prestadores, porque esto está dirigido a los prestadores turísticos. El año pasado capacitamos a más de 900 personas y este año a 1.120 personas. Así que, bueno, estamos cerrando un año de capacitaciones que está dirigido a mejorar la calidad del servicio. ¿Y qué pidieron los prestadores? Por ejemplo, pidieron comercialización y venta, ambientación y decoración en alojamientos turísticos, el anfitrión turístico, que ya es característico de nosotros, que eso nos ha permitido no solamente capacitar a los prestadores, sino también al público en general, porque todos tenemos que estar capacitados para poder recibir al turista. ¿Con qué satisfacción se van ustedes? ¿Qué les ha quedado pendiente? Si hablamos en materia de capacitación, ¿qué habría que reforzar, te parece, a lo mejor? Mira, sí, inglés. Inglés es una materia que nos quedó pendiente, lo que pasa es que tiene el impedimento que estos cursos son más largos, no son de una mañana o de dos días. Requiere un año, a veces hasta dos años. Entonces, nos ha quedado esa materia pendiente, pero que de verdad se puede dar también, cada uno puede ir y hacerlo, no hay problema con eso. Hablar de los planes potenciar trabajo, hay cerca de 19.000 en la provincia de San Juan, que a partir de enero pasarán a la órbita del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué implicancias tiene? ¿Esto va a ser notificado? Cuando escuchemos a la delegada del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de San Juan, hablamos de Romina Albarrací. A partir del 1 de enero del año 2024, el programa Potenciar Trabajo pasa a la órbita del Ministerio de Trabajo. Esto es una disposición que salió hace unos días, que dispusieron que todos los y las titulares del programa van a pasar bajo el control, digamos, y la supervisión del Ministerio de Trabajo, con algunas también modificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las capacitaciones laborales obligatorias para todos y para todas. Esto va a pasar a partir del 1 de enero del 2024, o sea que hasta diciembre siguen en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Secretaría de Economía, y bueno, nos indicarán seguramente en estos días cómo irá a ser el traspaso y cómo vamos a colaborar nosotros como Ministerio en todo lo que tiene que ver con la instrumentación de eso. ¿Y hay un aumento también? Lo que tenemos en realidad es el bono de 10.000 que va a pagarse, que se ha pagado en noviembre y que se pagará en diciembre. El 15 de noviembre ha sido el último cobro y queda un bono más que está dentro de las medidas que se habían tomado por el Ministerio de Economía de la Nación. ¿Recordemos cuántos beneficiarios hay en San Juan? En San Juan, después de validaciones y, bueno, siempre bajas normales que tienen que ver con los requisitos que se cumplen o no del programa, estamos cerca de los 19.000 titulares. Mañana se espera una concentración, una marcha de antorchas a partir de las 19 en la Plaza 25 de Mayo. Es para reclamar por el cierre, verdaderamente el cierre, de la escuela carcelaria. Hoy quisimos tomar contacto en primera persona con ese tema y hablamos con la directora de este instituto, por lo menos el de nivel primario, donde asisten 150 personas que están privadas de su libertad y que cuenta con alrededor de 15, 20 docentes. ¿Verdaderamente se cierra? Vamos a conocer sobre este tema que los mantiene muy preocupados. Se trata de la creación de la modalidad, lo cual nos parece excelente, porque siempre hemos pedido que se cree la modalidad, porque la ley lo contempla. Y, bueno, en esta creación de la modalidad, se siella la escuela Juana Godoy de Brandes, que es una escuela centenaria, para que creen un centro educativo. Por lo que me hicieron, ese centro educativo va a abarcar todos los niveles. Pero el personal de la escuela Juana Godoy, que tiene interinos, titulares y suplentes, no van a formar parte de este centro educativo, por los títulos. En realidad, nosotros tenemos una carrera que hicimos en el profesorado Silvino Martínez, donde nos especializamos en regulares sociales y minoridad institucionalizada, porque la escuela también abarca el nacer Juana Vida, con los menores. Entonces, nosotros nos especializamos ahí, estudiamos la carrera, hicimos residencia en el penal, en la escuela, y titularizamos, y desde entonces estamos ahí. Tengo compañeros que llevan muchos años, algunos a punto de jubilarse, y bueno, y ahora nos informan que ese título no traería o no serviría para el centro educativo que van a crear. No ha habido otra que prepare docentes para trabajar en el contexto, decía yo. Nosotros estábamos de acuerdo en la creación de las modalidades, que es lo que pedíamos, y que se vuelva a abrir la carrera. Estábamos, la verdad, que muy contentos, porque primero nos dijeron que venía algo nuevo, un cambio, una ya organización, lo que nos parece muy bien, pero que nosotros quedábamos. Tenemos los años de ausencia, tenemos años de experiencia, tenemos la preparación, nunca pensamos que nos quedábamos afuera. Y te contamos sobre el calendario de pagos establecido por ANSES para mañana, jueves 23 de noviembre, se continúa con el pago de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo. Mañana se estará agotando el calendario y pagando con la terminación de DNI número 9. Y con respecto a la Asignación por Embarazo, mañana jueves se abonará con la terminación de DNI número 8. En instantes, la columna de Sebastián Olivera y un análisis detallado. ¿Quiénes votaron a Javier Milei y lo convirtieron en presidente de la Nación? Y además, medidas económicas no graduales, al menos son los primeros indicios de su plan económico. Se lo contamos con más detalle cuando volvamos. Abertura Zucunela, la línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automotización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Zucunela, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Zon. En América Mayorista activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser. Es una intervención que dura solo 5 minutos. Asesorate en Clínica Veja Moreno. Visítanos en 9 de julio 570-570-270. Este 29 de noviembre elegí Lista Blanca número 1 Uda San Juan Uda San Juan la selección docente que te hace ganar Rama Enseñanza Inicial Primaria Especial de Adultos y diferencial. Titulares Adriana Buzo, Horacio Zabaleta y Patricia Aguirre. Suplentes Cecilia Porras, Romina Quinteros y Daniel Penice. Este 29 de noviembre elegí Lista Blanca Número 1, Uda San Juan. La selección docente que te hace ganar. Gestión, Carina Navarro. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Los Juegos del Hambre, La Balada de Pájaros, Cantones y Serpientes, El Demonio Entre Nosotros, Encartelera, The Marvels, Cuando Acecha la Maldad, Trolls de 3, Se Armó la Banda, Five Night of Freddy's, Popa Troll, La Super Película. Play Cinema, en Patio Alvear Shopping. Canal 4 Una Buena Señal. Una Buena Señal. Bueno, y como todos los miércoles, tenemos nuestra columna de actualidad, de política, de análisis, junto a nuestro compañero Sebastián Olivera, director de Radio Concepto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Seba. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Otro país nos encontramos. Otro país. De la última vez que nos vimos, el miércoles pasado, hoy, otra Argentina. Hace muy pocas horas, 72, y ya tenemos otra Argentina, porque Javier Milei ha dado algunos detalles de lo que va a ser su gobierno después del 10 de diciembre y tenemos varias novedades. Pero antes de eso, quiero contarles que muchas de las encuestas que decían que podía ganar Javier Milei, una acertó en básicamente todo y luego ha hecho un resumen de la gente que ha votado a Javier Milei. A ver, a Milei lo han votado, en las chozas, en los castillos, la clase alta, la clase media, la clase baja, todos los colores políticos lo han votado a Javier Milei. Usted dirá, ¿cómo? Sí, todos los colores políticos. A ver, hay un rubro por rubro, hay un detalle exquisito, de todos y cada uno, digamos, la gente de educación también lo votó, partido al medio, la gente de la construcción, sabiendo de la construcción vamos a hablar en instantes. Bueno, todos dentro de un rubro lo votaron a Javier Milei en pequeños porcentajes, mayores o menores. Pero quiero mostrarle, diría el presidente Alberto Fernández, unas filminas, unos cuadros comparativos de lo que ha sido el resultado de las elecciones, que ya se sabe quién empezó a votar y quién tenía pensado y hay algunas cosas que han cambiado. Por ejemplo, nos vamos a meter en detalles de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con, no rubros recién, sino lo que te decía, es cada una de las actividades que van a ir cambiando. A ver, si vos te pones a pensar, los cuentapropistas, el sector privado, obviamente, votaron y mucho, mucho a Javier Milei. ¿Cuál? 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 Denominados planeros. Ahí está, por ejemplo, la placa de afilación partidaria. Acá tenemos muchas sorpresas. Nos preguntábamos qué iban a hacer los radicales. Bueno, los radicales, en gran medida, se han definido casi en un 60% por Javier Milei. Lo hicieron los radicales. Patricia Woolrich y Mauricio Macri, evidentemente, han aportado muchísimo para este triunfo y ya vamos a hablar de la conformación de gobierno, si Javier Milei le va a permitir a cada uno de ellos poner un ministro, por ejemplo. Pero, de diferentes afiliaciones, también, casi un 50 y pico por ciento, han ayudado a que Javier Milei gane. Ahora, la sorpresa más grande de todas es que dentro del justicialismo hay casi un 30% de gente afiliada al partido justicialista que ha votado a Javier Milei. Ahí, Vicky querida, en una de esas tenemos el secreto de ese 11 puntos por arriba de Sergio Massa que causó una gran, gran sorpresa en absolutamente todos, incluso en los que medían en esta encuesta que es la única que ha terminado acertando. Bueno, eso es en cuanto a afiliación partidaria. En cuanto a condición de ingreso, bueno, también, de todos lados han votado a Milei. Asalariados, jubilados y pensionados, todos aquellos que recibían un plan y que decían no lo vamos a esa campaña del miedo que atravesaba la Argentina en los últimos días, bueno, también los planeros o supuestos planeros votaron a Javier Milei. Y el secreto por ahí también obviamente es los jubilados, ¿no? Que quieren mejorar cada uno de sus rendimientos votos y ellos en gran medida los han votado. Ahora, luego de todo esto, luego de que pasaron algunas horas, Javier Milei ha sido entrevistado en varias oportunidades, ha charlado con el Papa, le llamó Joe Biden, ha tenido charlas con... la reunión inclusive con el presidente Alberto Fernández. Claro, estuvo en la quinta presidencial de Olivos que va a ir a vivir ahí supuestamente. Bueno, una serie y cantidad de cosas, pero de las entrevistas que dio Javier Milei hemos sacado una gran, gran noticia. ¿Cuál es el tema de la construcción de todo tipo de obras en la Argentina? A la pregunta de, por ejemplo, Alejandro Fantino que le decía ¿qué vas a hacer con los intendentes de toda la Argentina que, bueno, tienen cordón, cunetas, zapatas, pavimentos, algunos construyen caminos, algunos construyen algunas viviendas en cooperativas, etcétera, etcétera. Alejandro, no tenemos plata. Bueno, pero ya hay obras que están iniciadas, ¿cómo vas a hacer con ellas? ¿las vas a continuar? No tenemos plata. Dos o tres veces contundentes sus apreciaciones en el no tenemos plata. Me comprometí con los argentinos a generar un ajuste y a bajar la inflación. Por lo tanto, aquel ministro que yo designe y me gaste un peso más, lo he hecho fuerte en sus declaraciones como siempre, Javier Milei, bueno, diciendo que esa aclaración de una especie de puja distributiva que comenzaremos a tener ahora y nos vamos a meter en el ámbito de las obras. ¿Por qué digo de las obras? Porque es lo que terminaron dando como noticia ayer. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos. San Juan tiene muchos problemas en la actualidad con los ingresos. Si uno quiere ingresar a la provincia por Hachal, la ruta está destruida. Si quiere venir de iglesia, está bastante, bastante cansadita por los camiones fuera de ruta de la minería. Si quiere ir uno unos días a Mendoza, realmente esa ruta, la 40 sur, es peligrosísimo. El auto se te corre de carril por la huella que han dejado los camiones. Es realmente muy peligrosa. Y esa obra anunciada por Mendoza, anunciada por San Juan, todavía no se ha terminado. Supongamos que, bueno, entrando por San Luis o Causete, ya también está bastante gastadita. Bueno, supongamos que viene una empresa con esto de los privados se van a tener que encargar de, bueno, elaborar los presupuestos, convencer a los inversores y construir desde una casa, una choza, un hotel o una ruta. Nos metamos en esa ruta, ruta San Juan-Mendoza que se presupone que son 60 kilómetros los que hay que dejar como una especie de muy linda autopista y eso costaría más o menos en la actualidad más o menos 20 mil millones de pesos. De pesos. Bueno, ¿qué va a decir el constructor? Yo tengo ganas de hacerla, Bárbaro, yo consigo los inversores, excelente, todo marcha bien. Ahora, ¿cuántos años me vas a dar de concesión para que yo tenga un peaje por ahí? Claro. Bueno, ¿20 años? ¿30 años? En la Argentina que cambian las reglas de juego permanentemente, ¿me vas a dejar trabajar 30 años de manera continua? No estamos acostumbrados a esa cantidad de tiempo. Bueno, entonces ahí empieza esa puja distributiva porque una empresa va a levantar la mano y va a decir, Bárbaro, yo hago en Astica, en el medio de la cordillera, una escuela para 20 chicos, 20 pupitres, nada más, ¿cuánto tiempo de repago podría llegar a tener una escuela o un teatro? La cultura, obviamente, no va a encontrar una rentabilidad como sí podría encontrarlo una ruta bien pavimentada como una autopista donde pasa la mitad de San Juan y de Mendoza. Bueno, esas discusiones de puja distributiva como una torta como en el cumpleaños que cortamos para darle cada porción a cada chico que hemos invitado, bueno, cada porción es educación, es infraestructura, es justicia, cada una de ellas tiene que tener un presupuesto. Mi ley ya dijo, cada uno de los ministros que me gaste un poquito más lo he hecho. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta el crecimiento de una nación base a obras, por supuesto, que son de infraestructura y que no queda otra, tenemos que realizarlas, ya sea por el Estado, por el privado o mixtos o, bueno, tendremos que mantener todas aquellas que ya se han construido. Por ejemplo, un hospital vamos a tener, tenemos una población, los mayores de 60 tienen, somos más de mayores de 60 en la población argentina que menores de 10 años ya en la actualidad y eso va, es un número que va creciendo permanentemente. ¿Cómo funciona todo esto en el mundo? De manera privada como lo ha expuesto Javier Milley, solo trabajan en la actualidad dos naciones en el mundo que tienen lo que acabamos de decir, por ejemplo, seguridad jurídica, que tienen mercados de capitales, que le llueven todos los días inversores, nada de eso en la actualidad tenemos. No estamos criticando lo que ha dicho Javier Milley, lo que estamos diciendo es más o menos cómo funciona el mundo en la actualidad. En la Argentina, el Estado decide qué obra hacer, cualquiera sea barrios, hospitales, diques, como tenemos aquí en San Juan, se abre un proceso licitatorio, se dice, este es el monto mínimo, de ahí para arriba generalmente el que gana es el que presupuesto más bajo. Hacen ofertas técnicas, ofertas económicas. Digamos que el Estado sería solo un árbitro, ¿no? Una especie de árbitro y yo te concesiono por tanto tiempo, ¿no? Bueno, eso es bastante interesante, yo no diría que es polémico en la actualidad, yo diría que es, por lo menos por ahora, es diferente, es puja distributiva, vamos a tener que ver en toda una rentabilidad, lo más lógico sería por momentos una cuestión público-privada, por supuesto, bueno, tendremos problemas de ahora en más de puja distributiva, es decir, ¿pago sueldos? Lo que ha dicho Javier Milei ayer es, no tenemos plata, pero bueno, ¿cómo hacemos? No tenemos plata, tenemos que sufrir en los próximos meses, como lo hemos dicho nosotros, los próximos meses van a ser realmente angustiantes, no va a haber gradualismo, va a haber una política de shock, y vamos a ver si se llega, como comentan, a un dólar oficial de 800, como el dólar bolsa, por ejemplo, más o menos eso es lo que se está comentando. Después, pago sueldos, construyo obras, hago fiestas, ¿qué pasa si hago una fiesta? Nosotros lo hemos evidenciado aquí en San Juan, Mendoza puede hacerlo con la vendimia también, digamos, hay gente que trabaja en la confección de trajes, los artistas, los teloneros, los tiqueteros, la gente que te acomode el auto, el carrusel, bueno, 10.000, 15.000, 20.000 personas que durante todo un año trabajan en eso, digamos, hay movimiento económico, en San Luis lo que hicieron generalmente es, tenemos dinero puesto para obras, no tenemos obras para hacer, que venga alguien, que venga Diego, que haga un pozo, que venga Vicky, que lo tape, movimiento económico es lo que necesitamos. Bueno, Javier Milei ahora dice, libertad y el privado a hacer básicamente todo, convenceremos a los inversores las noticias que ha dado Javier Milei hasta ahora de privatización de Telam, Radio Nacional, de la TV Pública, de YPF, de Aerolíneas, el mercado lo ha tomado muy bien hasta ahora, vamos a ver si se animan a venir algunos inversores, eso es seguramente bastante difícil. Gracias, Sebastián. Alto impacto, Gracias. Vamos a seguir de cerca, ¿no? Porque estamos encontrándonos con muchísima información, lo que se va conociendo, de cómo se van a aplicar todas las medidas que se anunciaron en campaña y que ahora van a ser parte de la realidad de la Argentina. Gracias. Así es. Chicos, gracias a ustedes hasta el miércoles que viene. Y hablando de la realidad de la Argentina y la realidad política, se dio en el día de hoy una reunión de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio en el país y mediante un comunicado se ha comentado a la sociedad justamente cuál fue el motivo de la misma esta reunión que obviamente tuvo entre sus asistentes al gobernador electo de la provincia de San Juan Marcelo Orrego. Los gobernadores electos de Juntos por el Cambio nos reunimos para analizar el escenario político e institucional que enfrenta nuestro país tras la elección del domingo pasado que consagró a Javier Milei como presidente electo. Los argentinos han elegido un cambio de modelo de país luego de años de grandes retrocesos económicos, sociales e institucionales. atentos a la demanda de cambio que transmitió la ciudadanía argentina y que también se manifestó en las sucesivas elecciones provinciales que protagonizamos transmitimos nuestra vocación de influir en el rumbo del país. Los bloques legislativos de Juntos por el Cambio serán determinantes en la próxima gestión nacional. Los gobernadores estamos convencidos de la necesidad de trabajar en conjunto con los representantes de nuestras fuerzas en el Congreso de la Nación en una estrategia política común. Nuestra decisión es la de contribuir con la gobernabilidad de la Argentina pero también sabemos que parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno. En este sentido volvemos a suscribir todas las ideas y propuestas que planteamos con detalle en la primera reunión que tuvimos después de las elecciones del 22 de octubre. Es por ello que pretendemos también ser tomados en cuenta por el gobierno electo a la hora de definir políticas que afecten la gobernabilidad de nuestros distritos. No hacerlo lleva a cometer grandes errores como la determinación del candidato a presidente del oficialismo Sergio Massa respecto a modificaciones en las políticas tributarias que afectaron severamente los recursos de las provincias. En esta línea suscribimos al pedido de gobernadores del Norte Grande para que el actual mandatario en ejercicio Alberto Fernández firme un decreto de manera urgente compensando parcialmente esa detracción de fondos coparticipables pero alertamos que esa medida no soluciona el problema de fondo parte de este comunicado. Por último otro de los objetivos de este encuentro se manifiesta en la necesidad de contribuir a ordenar internamente juntos por el cambio aportamos la presencia territorial que nos permitirá gobernar en 10 provincias al servicio de la tarea colectiva de sostener y fortalecer la coalición y de defender y profundizar el federalismo de la Argentina parte de esto comunicado con algunos tramos Diego muy fuertes en este sentido y sobre todo habla de proyectos como imagino el tema de devolución de ganancias el tema de ganancias y de IVA también que son medidas que tomó el actual ministro de economía y que de alguna manera han impactado en los recursos de las provincias y que quizá este impacto puede ser más fuerte de lo que se pensaba por eso están pidiendo una coparticipación y una asegurada por un lado y por otro lado una acción concreta por parte del actual presidente de la nación para que se restituya esos recursos a las provincias para las gestiones que comienzan veremos cómo sigue esto sucedió el día de hoy bueno y también contarte que una reunión de alto impacto esta tarde a partir de las 17 en la Cámara de Senadores donde se vieron cara a cara la vicepresidente electa Villarroel con Cristina Fernández en este lugar una reunión que se extendió por poco más de una hora hubo recorrido por las instalaciones y aseguró la libertaria que será una transición ordenada vamos a escucharla fue una reunión cordial donde hablamos de la transición que va a ser una transición ordenada respetuosa donde ella y la persona que ha designado para la transición y para trabajar con nuestro equipo nos ha explicado el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días así que ha sido todo dentro de lo democrático de lo cordial del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino fue una charla amable no nos conocíamos pero pudimos conversar pudimos conocernos hablar de las cuestiones que hay por delante así que no hubo fotos pero creo que la ciudadanía tiene que quedarse sumamente tranquila porque vamos a llevar adelante desde la libertad avanza y de la gestión saliente una transición ordenada en el poder legislativo ¿cuál va a ser el futuro del espacio oficialista teniendo en cuenta esta necesidad de consensuar? vamos a hablar con todos los espacios y vamos a trabajar intensamente por sacar las leyes que permitan que el pueblo argentino salga de esta situación tan acuciante que está viviendo así que vamos a estar trabajando muy intensamente todo el verano así que se ha hablado que usted también estaba a cargo de seguridad y defensa pero básicamente usted se va a dedicar solamente al Senado de la Nación o también va a tener responsabilidad en alguna otra área bueno hoy la verdad que la reunión y lo importante de hoy es la conversación con la vicepresidente de la Nación así que no querría simplemente quitarle la centralidad a algo que es un acto que es una reunión histórica para todos los argentinos bueno y te contamos a continuación cómo está el tiempo a esta hora en el Gran San Juan lo hacemos con PAES refrigeración y el Servicio Meteorológico Nacional la actual temperatura 27 grados 8 décimas soplaviento del sector sur a razón de 11 kilómetros en la hora la humedad 31% y tuvimos una máxima de 32 grados en minutos te contamos cómo estará el tiempo el jueves el viernes y el sábado y en instantes te contamos que hay una polémica en puerta por una sesión que se dará mañana y podrían quedar definidas las nuevas autoridades del Tribunal de Cuentas pero ya puso el grito en el cielo el gobierno entrante ¿sabías que por ser pasajero frecuente de Remis Oeste tenés importantes beneficios? presentando tu credencial de Oeste Fan y los locales adheridos accedes inmediatamente a descuentos en cines bares farmacias pinturerías pasajes y más ¿qué estás esperando? descarga nuestra app y hacete fan este 29 de noviembre elegí lista blanca número 1 UDA San Juan UDA San Juan la selección docente que te hace ganar rama enseñanza inicial primaria especial de adultos y diferencial rama de enseñanza media y superior rama de enseñanza técnica agropecuaria monotécnica de formación profesional y capacitación laboral UDA seccional San Juan el gremio con mayor representatividad en todos los niveles de educación elegí lista blanca número 1 UDA San Juan la selección docente que te hace ganar gestión Karina Navarro vení a valiente concesionario oficial Jineray JMS y TFM en San Juan además usados seleccionados eficiencia y calidad a tu alcance financiación y servicio postventa te esperamos en nuestro showroom en General Hacha esquina Larraín vení a valiente garantía asegurada canal 4 una buena señal en áreas más pequeñas también hay transición encuentro con funcionarios del gobierno entrante hablamos de la dirección de mantenimiento y obras menores es una oficina clave que atiende los asuntos principalmente en establecimientos escolares todo un dato transición y obras en escuelas recién para la próxima gestión la semana pasada tuvimos una reunión con la presencia digamos de nuestro ministro de obras el secretario de obras y el subsecretario de mantenimiento con la gente digamos del futuro ministerio estaba el arquitecto Fernando Perea el ingeniero Medici y el ingeniero Ariel Villavicencio a los cuales digamos el ministerio la subsecretaría de operación y mantenimiento les transmitió en forma general el funcionamiento de todas las direcciones que dependen de esta subsecretaría un poco el motivo de la reunión fue eso digamos ponerlos en alerta a la nueva administración de lo inmediato es decir de lo que se van a encontrar en forma inmediata asuman y tiene que ver en el caso nuestro con el vencimiento digamos de algunas licitaciones que tienen que ver con los camiones que esta dirección contrata y también con el mantenimiento de los distintos edificios escolares son muchos son alrededor de 480 establecimientos educativos en donde funcionan un poco más de mil escuelas en distintos turnos y en los cuales como ya sabemos digamos en la época del periodo estival se aprovecha para hacerles el mantenimiento esperemos digamos también que se haga un fuerte refuerzo sobre la seguridad de los establecimientos sobre todo en los meses de enero y febrero porque bueno al no estar presente en la comunidad educativa son víctimas digamos de vandalismos y bueno cuestiones que la verdad luego son difícil de poder recuperar en el inmediato plazo y hablamos de las gestiones que se van las que están entrando y muchas cosas que en algunas quedan pendientes quisimos saber en el ámbito de minería específicamente donde se están trabajando varias declaraciones de impacto ambiental de varios proyectos importantes en San Juan se lo consultamos al ministro actual de minería estamos hablando de Carlos Astudillo algunas podrían quedar pendientes escuchen tuvimos hace un tiempo una reunión este general a partir de ahí hemos tenido no hemos tenido reuniones de transición ¿me preocupa? a ver eh minería eh creemos que es una política de este gobierno y va a ser política del gobierno que viene ¿está bien? hemos tratado de ser eh absolutamente transparentes con las acciones en minería lo cual era uno de los pilares hemos tratado de comentar cada una de las cosas este con la sociedad por cierto este el próximo gobernante viene de esta sociedad así que no no me preocupa este estamos a tiempo es una cartera muy técnica este hemos trabajado con todos los técnicos de San Juan creemos de que eh sin ninguna duda ellos están conocen lo que hemos hecho y lo que se va a hacer bien sé que estaban trabajando con varias declaraciones de impacto ambiental justamente para dejarlas ya listas antes de la gestión ¿cómo va esa situación? y si le preocupa justamente no dejarla bueno eh eso puede ser uno de los de los eh traumas que vamos a dejar ¿está bien? porque hay varias eh informes de impacto ambiental de explotación que ha sido el trabajo de cuatro años y fundamentalmente la que se estaba trabajando era casposo que hay un compromiso cierto con la empresa este de que empiecen a trabajar a principios del 24 la otra que está trabajando fuertemente el agente guarinán ¿está bien? que es una mina que está en hoy muy cerquita y que bueno es bastante interesante la otra que se sigue trabajando y entiendo de que espero que las comisiones lo resuelvan es dar ya el cierre definitivo en el valle de en el dique de cola de José María y la otra que ha entrado este y ya se está analizando por cierto son los azules también está el avance de fase 7 de verdadero hay que aprobarlo ¿creen que van a llegar con qué porcentaje de todo eso que queda pendiente? mira no solamente depende del ministerio de minería sino depende también de las otras reparticiones y por cierto de la sociedad que por ahí participa de cada una de ellas polémica en puerta y es por nombramientos en lugares claves principalmente en una oficina de control estamos hablando del tribunal de cuentas ya se generaron en las últimas semanas las renuncias de su presidente también otros cargos y mañana habrá una sesión en la Cámara de Diputados y el gobierno evidentemente enviará ya un proyecto para ser homologados los candidatos si está a 17 días de terminar el mandato este gobierno va a designar autoridades judiciales y autoridades en el tribunal de cuenta yo ya di mi postura hace ya algunos meses que no me parecía desde lo ético que no me parecía razonable que un gobierno que está culminando su mandato haga este tipo de designaciones de todas maneras bueno ellos tienen la mayoría y lo van a hacer el día jueves la verdad que para nosotros ni siquiera hemos sido consultados nosotros somos una fuerza que hemos ganado las elecciones en este año que vamos a asumir a partir del 10 de diciembre y que mínimamente debimos ser consultados sobre este tema y bueno pero estas son las cosas que suceden han habido nombramientos también en planta permanente en estos últimos meses en estas últimas semanas que tampoco son oportunas y bueno complican la transición complican la gestión del futuro gobierno y en cuanto a la revisación o no ya eso lo está analizando Marcelo Rego con su equipo de asesores pero bueno claro que complica porque son designaciones que son hechas y no se pueden realizar igual que los nombramientos que se van a realizar este día jueves pero bueno nosotros tenemos la mejor predisposición para llevar una transición ordenada y para trabajar fuertemente en búsqueda de soluciones para los sanjuales estuvimos también en el parque faunístico donde se inauguraron varias infraestructuras allí para los animales estuvimos con el intendente de Rivadavia y electo vicegobernador de la provincia Fabián Martín y el encargado de ese área tan querida para todos es un día muy importante para nosotros ya teníamos esta obra acá en el parque faunístico es un jaulón para primates la teníamos ya terminada hace un par de semanas atrás pero en virtud de la veda electoral no la podíamos inaugurar y hoy la estamos inaugurando tiene alrededor de 20 metros por 12 metros de ancho y alrededor de 5 metros de altura especialmente entre los primates que tenemos ya me va me acompaña acá el doctor Iván Simonseli que es el director del faunístico pero acá está el monotito que es un digamos es un embajador exactamente es un embajador del parque faunístico porque está prácticamente desde la apertura desde el año 95 de la apertura de acá del parque faunístico y bueno y se van a sumar otros animales más que ya el doctor Simonseli le va a dar toda la faz técnica de la importancia que tiene esta obra pero esta es una obra muy muy esperada por todos nosotros es una obra que ha tenido un valor actualizado hoy porque esto lo hemos venido haciendo a lo largo de dos años y hoy tendría un valor actualizado de unos 20 millones de pesos es una obra muy importante que lo requerían tanto el doctor Simonseli y la gente que trabaja acá en el faunístico una de las obras más esperadas que ha tenido el lugar que es el hábitat de primates es una obra muy importante no solo por la dimensión de la obra en sí una obra que tiene más o menos 16 metros de profundidad de largo por 8 metros de alto y unos 4 metros de ancho que es un hábitat pensada para primates en donde y se habla de hábitat porque va a ser un lugar compartido entre primates reptiles aves otros mamíferos otros primates en el mismo recinto este es un un sitio hecho de cero y pensado básicamente para para el funcionamiento de primates con un área de manejo también de adaptación y ahora si bien está solamente está en este momento en nuestro mono araña uno de los embajadores del lugar paso a paso va a ser va a ir ingresando otras especies y viendo el comportamiento hay que pensar si ustedes pueden observar dónde estaba donde vivía durante 27 años el animal muy pequeño en donde no tenía contacto ni con el agua ni con árboles ni con la tierra misma entonces menos con otras especies animales entonces todo un periodo de adaptación tanto del animal como las diferentes especies que se van a incluir en ese hábito lo más importante es que tiene una laguna de paso en donde el animal puede tener contacto con agua que va a compartir con otros animales y otro que son los árboles que están eso está pensado y con ayuda de Coparca Buenos Aires con la gente de primetología a nivel nacional eso es todo un diseño en donde todo lo que está ahí todos los árboles que están están pensados para la adaptación y para el hábitat de ellos hacemos la pausa ya volvemos inmediatamente no te vayas en América Mayorista activamos nuestro WhatsApp si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas combos, descuentos y sorteos agenda nuestro número 264-481-2242 envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido cada vez más conectados con vos ESI San Juan cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos somos parte de esta tierra ESI San Juan una mejor junta de clasificación es posible desde AMED presentamos nuestros candidatos a miembros de junta de clasificación docente rama inicial primaria y especial rama media y superior rama técnica agrotécnica formación profesional y capacitación laboral somos AMED honestidad empatía y trabajo acompáñanos con tu voto este 29 de noviembre vota lista 7 verde de AMED por una mejor junta para vos atención atención revendedores en RGA la distribuidora contamos con las mejores marcas y a un precio especial bebidas fiambres productos de limpieza y golosinas RGA RGA distribuidora buscanos en avenida Rawson 1674 Sur antes de calle Sarasa RGA la mejor opción canal 4 una buena señal un llamado urgente para toda la sociedad sanjuanina para dar con el paradero de esta jovencita en forma urgente lo comparte la policía a través del programa provincial de búsqueda de personas se trata de Melanie Tamara Biblasi Maestro tiene 16 años es argentina se extravió el 21 de noviembre con textura física delgada testigueña cabello castaño oscuro y ojos marrones las señas particulares 1.65 de altura aproximadamente tenía una chaqueta de color azul de color azul mangas cortas de la escuela de pet número 2 un pantalón de jean de color negro zapatillas color negro y una mochila de color negro en la cual transportaba cuadernos por favor si usted la vio por favor avise inmediatamente a la policía porque es importantísimo dar con esta jovencita que se está buscando desde el día de ayer que se ausentó un caso realmente terrible el que ocurrió el sábado pasado cerca de las 21 a 30 horas en Causeto en un barrio de Causeto una pareja invitó a su madre y su pareja a pasar un momento en familia pero todo terminó en un hecho de sangre el dueño de casa terminó asesinando a la pareja de su suegra con un caño de gas lo acusaba de haber abusado de uno de sus hijos vamos a escuchar en la voz del fiscal cómo sigue esta investigación y la importancia que tendrán aquí las cámaras GESEL que realicen a los menores el hecho en sí sucedió el 18 de noviembre de este mes y tuvo inicio aproximadamente a las 21 a 45 horas de ese día en el barrio Ruta 20 Causeto sucedió un hecho de sangre en virtud del cual el señor masculino MA dio muerte al señor Luis Manuel Eduardo y a su vez la pareja del homicida GFFF atacó a su madre que a su vez era pareja de la persona Ruiz Manuel Antonio que resultó fallecida doctor ¿por qué no se nombra la pareja imputada? ¿por qué solo las iniciales? porque hay una cuestión vinculada con menores hay que producir bueno se ha producido la formalización se les ha imputado los hechos la calificación legal y una de las pruebas que son de importancia para la investigación es la cámara GESEL de la pareja imputada de los hijos de la pareja imputada esa cámara GESEL pueden ser salir sin imputancia que aporte móvil y eventualmente ayuden a resolver la situación de por qué tuvo esta conducta el MA que de todos modos no se lo dije cuando llega la policía a prenderlo al masculino al homicida él manifiesta que en forma espontánea y antes que lo aprendan yo lo maté por violador y este no viola más a nadie se investiga digamos que va a ser clave en la investigación como dijo usted la cámara GESEL a los hijos de esta pareja por porque puede haber sido el móvil un presunto abuso previo de Ruiz contra uno de sus hijos es lo que es lo que estamos tratando de determinar y ver qué influencia tiene esto en la acusación esta variable de la posible agresión sexual a un menor es la que se va a profundizar en los próximos días para contratar si esto ha sucedido o no si sucedió antes del hecho o en el mismo momento del hecho el próximo sábado tiene un canon mínimo pero es importante aprender a gestionar las emociones en momentos de crisis y habrá una importante capacitación a beneficio de una asociación civil guerreros por la vida que trabaja con chicos con cáncer nosotros somos un grupo de alumnos de la escuela eco-coaching Nodo San Juan donde nos ha sido encomendado un evento a beneficio de una ONG y nosotros elegimos guerreros por la vida es una ONG genial que viene luchándola desde hace mucho tiempo y bueno ¿qué se va a tratar en ese evento? vamos a tratar gestionar emociones en tiempos de crisis va a ser digamos donde vas a poder hacer preguntas vas a tener respuestas para trabajar en tu día a día y para pasar un momento diferente salir cargado de energías de allí contamos con dos disertantes Mónica Ovejero Beatriz Rojas y bueno y todo un equipo de alumnos y un gran equipo el lugar es en la escuela hogar en el salón de actos que ellos tienen es el día 25 pueden digamos conseguir sus entradas en la página de Yo Quiero puedes entrar acreditar y la compras y si no un número particular que yo te lo puedo dar que es 2644 05-7306 hacemos la compra y la enviamos por correo estamos muy contentas en poder ahora compartir nuestro espacio nuevo digamos con nuestros niños bueno te comento Diego nosotros tenemos alrededor de 150 niños de meses asistimos hasta los 20 años de edad nosotros le entregamos a cada niño que cumple sus años la torta tenemos un ropero comunitario que también nos ayuda muchísimo entregamos la mercadería barbijo pañales la verdad que hacemos de todo para ayudarnos entre nosotras entre las mamás y papás que hay en el grupo sabemos que es una ley oncopediátrica y todavía insisten por una reglamentación que no llega buen día Diego la ley el 23 de diciembre va a cumplir dos años de ser aprobada luchamos hace dos años porque se reglamente es una ley que está compuesta por nueve artículos y todavía después de haber tenido reuniones con la ministra de salud con el ministro de educación con el ministro de desarrollo humano con todas las partes involucradas en esta ley todavía no conseguimos que se reglamente un artículo de la ley cuando es una ley que viene a ayudar y asistir a las familias de niños oncológicos uno de los artículos importantes por ejemplo es la ley de salud mental que existe donde nosotros también en nuestra ley pedimos contención pedimos un equipo de psicólogos para los chicos porque convengamos que es un diagnóstico grande que se le da que no todas las familias están preparadas para llevar que es una familia que cambia entonces pedimos que tengan los chicos un grupo de psicólogos y que también contengan las familias no lo tenemos porque es imposible una psicóloga abarcar la cantidad de niños oncológicos y que lamentablemente todos los días entran más un traslado también para los chicos que vienen de lejos principalmente que por ahí tienen que salir de una ponción y tomar dos colectivos la verdad que llevamos dos años luchando y trabajando por esto que todavía no conseguimos nada nada y no es porque no nos movamos sino porque hemos visitado legislatura vicegobernador gobernador y todas las partes que podrían haber colaborado y no se ha hecho nada rápidamente te anticipamos muy breve junto a uno de sus conductores del programa La Justa se vendrá en minutos aquí por la señal de Canal 4 estamos con Paolo Orlando ¿cómo te va Paolo? ¿qué tal Diego? ¿cómo te va? efectivamente ya tenemos el programa preparado enseguida estará el titular en la cara visible de la libertad avanza José Peluc hoy diputado electo nos va a contar novedades particularmente porque hay una polémica sobre la eliminación de cargos nacionales o de oficinas de representación nacional en la provincia de San Juan además él ha tenido algunas expresiones muy urticantes a la gente de Vialidad quien le ha salido a responder muy fuerte y por otro lado vamos a tener ya vamos a ir presentando el nuevo gabinete de Marcelo Orrego va a estar el ministro que va a asumir a partir del 10 de diciembre Carlos Platero un hombre de extrema confianza de Marcelo profesor de educación física 55 años creo que es una persona ideal para el cargo que ha sido elegido se va a llamar ahora Ministerio de Familia y Desarrollo Humano así que vamos a tener un programa vamos a contar algunas experiencias que hemos mantenido ya llegó el ministro ya va a estar aquí con nosotros uno de los pocos ministros que todavía no se sube el caballo porque los otros ya no responden el teléfono muchachos todavía falta para el día de diciembre bueno la verdad que imperdible y mucho para analizar y además el trabajo que estuvieron realizando en Capital Federal y además hay muchos títulos para el día de hoy en materia económica hay muchas novedades atención como anticipo no gaste a cuenta de la guinaldo por las dudas si usted es empleado nacional no gaste a cuenta de la guinaldo gracias Pablo nos vemos en unos minutos ahora te vamos a contar cómo estará el tiempo en los próximos días lo hacemos con PAES refrigeración y el servicio meteorológico nacional el pronóstico para el jueves el viernes y el sábado el jueves 18 de mínima 30 de máxima para el día viernes 19 mínima 31 de máxima la probabilidad de chaparrones nocturnos y para el día sábado 18 de mínima 35 de máxima bastante caluroso el sábado nos vamos claro el reencuentro mañana a las 13 en efecto noticia y luego a las 21 con más TV diario gracias por elegirnos como siempre gracias María Véctor igualmente Diego gracias a todos por estar del otro lado nos vemos chau chao Gracias por ver el video.